Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video de Chilenito TV. El día de hoy y luego de investigar un poquitito, les traigo 5 aportes de chilenos al mundo. ¿Se han dado cuenta de que muchas veces no sabemos qué es lo que se hace en Chile? Han habido chilenos que han hecho verdaderos aportes a la humanidad, y otros que la verdad no tanto. Ya sabemos de grandes artistas como lo fueron Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara, y así tantos otros, sin embargo, hay algunos que no conocemos. Empecé a recopilar algunos de estos aportes desconocidos y los paso a enumerar. Número 1. La vacuna contra la hepatitis B. La vacuna en contra de la hepatitis B claramente se desarrolló en contra de esta infección de la hepatitis B, una enfermedad que puede llegar a causar graves daños al hígado de una persona. En el año 1986, el bioquímico Pablo Valenzuela desarrolló esta importante vacuna utilizando ADN recombinante. Sin duda, este fue un gran aporte de un chileno al mundo. Número 2. La revista Condorito. Esta historieta cómica del hombre cóndor sin duda es uno de los símbolos de Chile en el mundo. Su creador, Pepo, tuvo el talento de crear diversos personajes que se reflejan en esta historieta. Actualmente este cómic es reconocido en toda Latinoamérica. De hecho, desde el año 2012 aparece en el sitio web gocomics.com como una de las historietas de renombre internacional. A la altura de Garfield, Snoopy, Calvin, entre otros. Número 3. La chilenita. No, no me refiero a esa chilenita. Me refiero a la chilenita en el fútbol. Esta particular forma de patear el balón tendría su origen en Chile. A inicios del siglo XX habría llegado a Chile un niño español llamado Ramón Unzaga, quien se habría nacionalizado chileno a los 18 años de edad. Está certificado y escrito que este joven habría sido el que realizó esta jugada por primera vez en un estadio chileno. Específicamente en el estadio El Morro de Talcahuano en el año 1914. Este hecho habría sido descrito por un escritor y periodista uruguayo llamado Eduardo Galeano, en un libro que publicó el año 1995. Número 4. La bomba de racimo. La verdad es que no estoy seguro si esto podría ser considerado un aporte para el mundo, ya que en lo personal no me siento tan orgulloso de este tipo de inventos. Las bombas de racimo son bombas de caída libre, que se pueden lanzar desde el aire o desde la superficie. Estas bombas cuando alcanzan cierta altura se abren, dejando caer cientos de submuniciones o diversas bombas. Claramente de un alto nivel explosivo. Esta bomba fue creada en el año 1970 por Carlos Cardoen, quien produjo más de 12 millones de estas bombas entre los años 70 y 90. Estas bombas se encuentran actualmente en la mayoría de los ejércitos del mundo. Número 5. El anticonceptivo subdérmico. Este método anticonceptivo fue desarrollado por el científico estadounidense Chedon Seacold y el científico chileno Horacio Croxato en el año 1967. Es un método anticonceptivo hormonal compuesto por una pequeña varilla que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer y que ofrece protección anticonceptiva entre el 3 y 5 años. Estoy seguro que son muchos más los aportes que han realizado chilenos al mundo. De hecho, he escuchado que actualmente han habido bastantes más. Si tú conoces algunos de estos aportes, te invito a dejarlo en la caja de comentarios. Así también se agradece mucho si dejas manito arriba o lo compartes con tus amigos. Antes de irme quisiera saludar a unos amigos que escribieron a la página de Facebook. www.facebook.com barra chilenito tv. Tú también te puedes sumar si quieres. Para Elfa Estefanía Cerón, que te saluda desde Quilfue, Chile. Un saludo también para Mauricio Muñoz, que dice Vivo en Concepción, pero soy de Coronel. Un saludo a mi comuna, que está hecha mierda por las termoeléctricas y la delincuencia. Muy, mucha fuerza a los amigos de Coronel. Un saludo para Viviana Cárdenas, dice que por último diga que es la que me saca a pasear al perro. Un saludo... no sé qué es eso, no entiendo. Un saludo para Cristóbal Celis, dice que escribe desde Chile. Un saludo para Ignacio Saldívar, que nos escribe desde Santiago. Para Rafael Alejandro, que escribe desde Curicó. No, para Eduardo Llarzo, que escribe desde Puerto Montt. Y para nuestro amigo Tingui Ibarra, que nos escribe desde México. Muchas gracias a todos quienes enviaron esos saludos a través de www.facebook.com barra chilenito tv. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video y lo más importante, sean felices. Hola, ¿cómo están? Yo soy Chau y Trago y estoy muy emocionada de estar otro día más con todos ustedes. Bueno, cuando comemos algo siempre nos dicen que tiene cierta cantidad de calorías. 500 calorías, 600 calorías, 1000 calorías, 200 calorías, pero jamás nos dicen o nos explican cuánto tiempo necesitamos para quemar esas calorías. Así es que hoy yo busqué algunos snacks o algunos alimentos un poco calóricos para que sepan cuánto tiempo necesitamos para quemar esas calorías.